¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Era mi responsabilidad guiarlos! Una emboscada. Justo lo que nos esperábamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que subir allí La entrada de Bargenheim Fuera de mi camino Tenía que desbaratar esas catapultas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No era un buen plan, pero era mi única opción. Tengo que acabar con esa cacapunta. Tengo que acabar con las cacapuntas. 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 Llegamos preparados para este lugar. Llegamos preparados para este lugar. Llegamos para este lugar. Llegamos preparados 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 para este lugar.